Obra era la que iba a dar apertura también. Va a ser el día viernes 21 de octubre y donde van a tener la oportunidad el viernes 21 de octubre cientos de artistas sanjuaninos ser parte de la obra Carmina Burana interpretada por la compañía española de prestigio internacional La Fura del Baus. Van a ser quien dará apertura a esta gran obra del Teatro del Bicentenario. El anuncio en estos momentos lo está haciendo la Ministra de Turismo de la provincia. La vamos a escuchar. Integrar, nutrir y desarrollar nuestro ámbito artístico local. ¿Pero qué significa el Teatro del Bicentenario para San Juan? Sin dudas, este espacio significa oportunidad de trabajo. Trabajo para nuestros artistas, productores, técnicos, gestores culturales, prestadores de servicios, marquilladores, vestuaristas, escenógrafos y para muchísimos otros oficios que integran la enorme maquinaria productiva que moviliza la cultura, las industrias creativas de San Juan. En este marco no podemos dejar de mencionar su potencial turístico, convirtiéndonos en un importante destino cultural a nivel nacional y regional. Y también significa futuro. Porque posibilitará que nuestros jóvenes talentos no deban dejar la provincia para seguir perfeccionándose. O lo que es peor, abandonar sus sueños por falta de recursos para acceder a las grandes urbes donde se concentra la formación de excelencia. Traeremos de excelencia a San Juan para impulsar los talentos y también para formar a formadores, fortaleciendo nuestro cemitero artístico a través de convenios con instituciones nacionales e internacionales para generar perfeccionamiento e intercambio, posibilitando que cada vez más sanjuaninos puedan integrar producciones de nivel internacional. Pues más parte de lo que está manifestando el ministro de Turismo y Cultura de la provincia es dar de conocer entonces también esta apertura. Decirles que está presente además el gobernador de la provincia, está presente el ingeniero José Luis Joja, diputado nacional, y quien fue uno de los iniciadores de esta obra, por eso quiso estar presente. Además de los representantes de las distintas áreas culturales de la provincia, que están presentes también para sumarse a esta gran apertura que tendrá el día 21 en este lanzamiento que se hace en la jornada. Vamos a volver dentro de instantes con más testimonios de lo que va a ser entonces también esta gran obra Teatro del Bicentenario. Jesús, ustedes. Jesús, ustedes.